Está buena, ¿no, Rul? Muy buena. Muy líquida. ¿Tú quieres mar de patata o mar de patata y cebolla? Lo que me mola ver es disfrutar el rulo con el pan y el ajo de aceite. ¿Tú quieres mar de patata? Bueno, chicos, pues como veis ya estamos sentados en la terraza de la horchatería Calcarrero. Una horchatería que ha abierto hace relativamente poquito. Abrió en julio y venimos aquí porque nos han comentado, gracias a los almuerzos de Felo, por cierto, te mando un saludo, Felo. Seguirlos si no lo seguís en Facebook, que tiene alrededor de 9.000 usuarios en su grupo de Facebook. Y bueno, nos recomendó este lugar porque dice que aquí se pegan unos almuerzos de pura categoría. Ya digo, hace muy poquito que ha abierto. El local es precioso, está recientemente reformado. Hace cuatro años que empecé el proyecto y han conseguido abrir ahora en julio. Tiene una terraza súper, súper amplia, súper bonita. Es una antigua construcción de labradores de aquí de la huerta. La historia, un poquito, pues se remonta, como leemos en su página web, se remonta a 1926, donde Bernardino Ortimark construye esta casa típica de labradores de la época. El arquitecto, el maestro de obra, Pepe de la Decacorneta, agrega una fragua y ciertas características arquitectónicas para poder instalar un taller de carros. De ahí se convierte esto en el carrero, es decir, un lugar donde se hacían carros y que se exportaban o se vendían dentro de Valencia, a Castilla, a Aragón y al País Vasco. En el 53 se realiza una ampliación de la casa, se coge más almacén. Y claro, como empiezan los coches, pues esto se reinventa y se hace como un almacén de grano y donde se venden víveres. Empiezan a vender arroz, naranjas, algarrobas, almendras. En el 2010 la cuarta generación vuelve a esta casa y comienzan a hacer la obra de rehabilitación y empiezan en serio, en serio, hace cuatro años y han abierto, pues eso, hace escasos dos meses. Y estamos aquí, pues eso, porque se almuerza, nos han dicho que se almuerza espectacular. Viendo la carta, realmente es que es así, tienen unos almuerzos por nueve euros que les llaman esmorzarca al carrero, que son unos almuerzos especiales, digamos que son los almuerzos especiales de la casa. Luego tienen una picaeta que tienen unas tapitas, dos, cuatro, seis tapitas, en el que hay bravas, aguarriero, queso frito, ensaladilla, croquetas, bueno. Luego tienen los desayunos, las típicas tostadas, luego tienen una serie de almuerzos populares en el que cambian todos los días los almuerzos y hoy ha tocado pollas con patatas fritas y mayonesa de ajo y perejil, tomate frito a la lumbre con lomo y longanizas, tortilla de patatas, tortilla de patatas y cebolla, atún con tomate y olivas. Evidentemente, como esto es una horchatería, pues tienen mogollón de dulces, normalmente dan desayunos y almuerzos y luego por la tarde se convierte en una horchatería. Entre el almuerzo carcarero y el almuerzo popular hay diferencias, en el almuerzo carcarero viene lo que es el bocadillo, cacaos, olivas y una ensalada, más la bebida y el café. Y en el almuerzo popular viene el bocadillo, olivas, cacaos, bebida y café, es decir, la ensalada no entra, a dejarnos que le pedimos un vistazo. Que decidamos y comenzamos la grabación hoy aquí en Cal Carrero. Por cierto, felicitamos a Pizcueta 14, que hace nada, este fin de semana pasado volvió a quedar finalista de la mejor tortilla de patatas de toda España. Así que, enhorabuena a Pizcueta 14. Y como veis, empiezan a llegar ya los platitos de todo lo que hemos seleccionado. Antes de nada, comentaros el gasto. El gasto son estos cacaos de collaret, estas olivas que vienen con un encurtido de cebollita. Y luego, como hemos pedido un bocadillo especial Cal Carrero, pues viene la ensalada que decíamos antes, que comentábamos antes. Que viene un tomate valenciano de huerta, espectacular, con un olor increíble. Una especie de gila que viene, pues eso, la anchoa con el queso, la aceituna y la piparrita, la piparrita en sí. Y como veis, empiezan a llegar los pinchitos que hemos pedido, tortilla de patata y cebolla y tortilla de patata. La verdad es que el tamaño, el lomo, el tomo de la propia tortilla tiene pintaza. Son dos buenas tortillacas, dos buenos pinchos. El pan para estas dos tortillacas y también nos han servido un poquito de, parece alioli casero. Bueno, pues vamos a empezar el almuerzo aquí en Cal Carrero, en la terraza. Oye, se está de lujo, corre un poquito de airecito. Y nada, vamos a empezar el almuerzo. Vamos a comenzar con las tortillas. Por aquí viene la croqueta que hemos pedido. Aquí estamos, la croquetita de pollo al ast. Bueno, pues sí, vamos a empezar por las tortillacas, pero vamos a, ya que han llegado, vamos a comenzar por las croquetas de pollo al ast. Por debajo lleva, pues, el mismo tipo de salsa que nos han servido aquí. Y vamos a ver qué tal. Le doy yo la suya al rulo. Hoy vengo de nuevo con el rulo, que ha estado desaparecido tres meses. Croquetita de buen tamañito, cobertura de panko, la mayonesa, como veis. Esa fue aceite, está muy bueno. Bueno, vamos a hacerle la prueba de la croqueta. Como veis, se notan los trocitos de pollo y una muy buena bechamel. A ver qué tal está. Muy buena. Está muy sabrosa, muy melosa. Buah, el aceite es muy bueno también, ¿eh? Le pega muy bien a la croqueta de pollo al ast, el sejo aceite. Y como veis, es que es pura crema la... Es pura crema la bechamel. Está muy bien, está muy sabrosa, con mucha potencia de sabor. A ese pollo al ast. Una croquetita muy top, muy líquida, con mucha potencia de sabor. Y la verdad que está muy buena. De momento la tapita, la picadita que ellos le llaman, que son estas croquetas, nos han gustado muy mucho. El ruler de patata solo, y yo soy más de patata y cebolla, porque la melosidad de la patatita con la cebolla me flipa. Así que bueno, vamos a empezar por la clásica. Vamos a empezar por la tortilla de patata convencional. Ya es bueno que no la hayan recalentado. Y el sabor es bueno. La parte de arriba, al llevar un poquito de tiempo hecha, pues evidentemente se queda un poco más cuajado. Pero interiormente, el sabor a la patata se nota. No tiene mucha cantidad de huevo tampoco, y la verdad es que se nota ese sabor a una muy buena patata. Hay trocitos de la patata como más picadita, como más desmenuzada, y hay trozos de patata como más grande. Y ese toque mola mogollón. Y luego en el centro justo, no sé si lleguéis a verlo, pues se nota que está menos cuajada, y está más hecha en las partes exteriores de la propia tortilla. Y me flipa el sabor que tiene la dioría. Es brutal, es brutal, está muy, muy, muy bueno. Hoy el otro día es muy digna, está sabrosa, como a nosotros nos gusta, no excesivamente cuajada, no excesivamente líquida, el centro que se note poco cuajadito, pero que tampoco chorree, y la patata en su punto, está muy bien hecha, y sobre todo el sabor de la patata es muy bueno. Bueno, pues a la tortillaca de patata en sí, le vamos a dar el rulo, le pone una puntuación de un 7, yo le pongo una puntuación de un 8, así que se queda con una puntuación media de 7,5. La verdad es que a mí me ha gustado mucho el sabor fuerte, ese sabor bueno a patata patata, y ese centro poco cuajadito que le da un toque sin chorrear, sin llegar a chorrear, que le da un toque excepcional. Vamos ya con la tortilla de cebolla, en esta ocasión supongo que les habrá salido de mayor tomo que la tortilla de patata convencional, y si vemos un poquito el centro, está más cuajado que la tortilla de patata, pero sí que es cierto que la tortilla de cebolla tampoco hace falta que se cuaje menos, porque la cebolla en sí ya le da melosidad, también está como un poquito más pegadita en la parte superior, a la sartén, se les apega un poquito más a la sartén, la han dejado más rato. Esta está muy buena, porque la cebolla dulce está muy buena, y la patata es la misma, está a veces deshecha, a veces no, ese toque a sabor de una patata, y la cebolla le da una melosidad espectacular, yo no sé cómo el rulo, prefiero la de tortilla de patata normal, veis ahí el huevo sin llegar a cuajar del todo, y para mí está muy buena, está para mí, para mi gusto, mejor que la de patata convencional. Al fin y al cabo, la cebolla le da una melosidad que evidentemente, sin ella no la tiene, es una muy buena cebolla dulce, está muy bien confitadita, la patata a pesar de que se ha hecho más que en la anterior, da igual, no importa porque la melosidad de la cebolla, para mí está mejor de sabor. También es porque puedo opinar poco, porque yo prefiero la tortilla de patata y cebolla, a pesar de que se les ha hecho un poquito más, se las han dejado un poquito más en la sartén, a mí me gusta un poquito más que la tortilla anterior, así que le coloco un 8,5. Los pinchos son de buen tamaño, la verdad es que con un pinchito y una caña almuerzas bien, además te traen el gasto, y entre los cacaos, las olivas, el pincho y la cervecita, un almuerzo de categoría, el rulo le da un 6,5 a la tortilla, claro, el rulo lo hace, le da un 6,5 para que la tortilla de patata gane, sabe, porque el tío es muy listo, sabes, yo le doy un 8,5, el rulo le da un 6,5. Pero me ha dejado un empate. El tío lo que quiere es que quede igual, pero... Así que nada, empate entre las tortillas de patatas, así que vosotros cuando vengáis aquí a Cal Carrero, pues ya nos diréis, dejadme en comentarios si venís a Cal Carrero, cuál de las dos os gusta más, si el pincho de tortilla de patata, o el pincho de tortilla de patata y cebolla. Bueno, pues vamos allá con el almuerzo especial Cal Carrero, que ya os digo, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 almuerzos especiales Cal Carrero, en el que, como os decía antes al principio del vídeo, lleva el bocadillo, los cacaos, las olivas, la ensalada, la bebida y el café. Dentro de esos 6 tienen el de longaniza de pascua fresca, pesto, queso, escamorsa, ahumado, tomates secos, cebolla caramelizada y mayonesa, el de albóndigas de bacalao, esgarra de con boquerones en vinagre, alioli de almendra tostada y canela, el de carne de caballo, ajos tiernos, patatas, paja, velo de papada ibérica y salsa Cal Carrero, que es el que nosotros hemos pedido, el de gambones en tempura, mayonesa de ajo, salsa americana Thai y lechuga fresca, ese, ojo también, el de pulled pork, torrenos de soria, cebolla encurtida, guacamole, salsa Cal Carrero y lechuga fresca, y el último, alitas de pollo Thai, patatas, paja y salsa Alast. Nosotros, como os decía, hemos pedido el de carne de caballo, os lo recuerdo, carne de caballo, ajos tiernos, patatas, paja, velo de papada ibérica y salsa Cal Carrero, lo de la papada ibérica es una pasada, cuando estuve con mi amiga Sandra y mi amigo Guillermo en Nouraco, pedimos una tapa que llevaba como un velo de papada ibérica, que nos flipó a los tres, la verdad es que fue una tapa espectacular, os dejo por aquí arriba el vídeo para que le peguéis un vistazo, porque esa comida también fue increíble, nos hemos pedido medio bocadillo, porque el bocadillo en sí es más grande, nos hemos pedido medio bocadillo para poder probar todas las tapitas, y vamos a ver qué tal está el temario, a ver qué tal está este bocadillo especial Cal Carrero, de carne de caballo, ajos tiernos, patatas, paja, velo de papada ibérica y salsa Cal Carrero. Bueno pues vamos allá, la verdad es que visualmente es un espectáculo, la cebolla caramelizada, el velo de papada ibérica, esa salsa especial de Cal Carrero, la propia carne, las patatas, totalmente casero, la patata paja totalmente casero, nada de éstas de bolsa, y la verdad es que tiene pinta que absoluta, que he decidido del pan, el pan es como un pan de aceite, lleva con una especie de salsa amostazada, se nota ese sabor un poco amostaza al final, muy bueno de sabor, el pan es muy bueno, el bocado completo gana, tiene más sabor si cabe con el tema del velo ibérico, es totalmente casero, absolutamente casero, la cebollita le da una ontosidad brutal, como siempre, y la carne en sí, lo que es la carne de caballo, tiene muy buen sabor, wow, la combinación del sabor dulce de la cebolla, con ese velo ibérico potente de sabor, la carne de caballo que ya en sí tiene un sabor bastante heavy, luego la combinación de esa salsita amostazada, Cal Carrero, y la ontosidad también de la patata paja, como se deshace en boca, es una locura, bueno como veis, nos hemos venido arriba, y nos quedaba un huequito, y el rulo me ha dicho, oye, porque no pedimos el de gambones, que tiene pintaca, ya te digo, gambones en tempura, con lechuga fresca, salsa americana Thai, y una mayonesa de ajo y perejil, bueno, es un bocadillo súper entuboso, ya se ve de las salsitas que llevan, tanto la mayonesa como la salsa americana Thai, el gambón tiene pintaca, y ya os digo, es que ese pan, mollosito de aceite, el gambón muy top, está muy bueno de sabor, muy muy bueno, es muy raro meter un gambón entre pan, encima en tempura, pero el sabor es tremendo, una salsa americana muy potente, hecha con la cabeza de esos gambones, tremenda de sabor, muy buena, el crujentito de la tempura, de repente te vienen esos golpes a ajo, wow, qué pasada, bueno pues bocadillo de gambones terminado, y hemos de decir que también es muy top, está también muy 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 bueno, la combinación es excelente, ya digo, es rara, porque meter un gambón entre pan es muy raro, pero oye, el sabor es muy bueno, un gambón grande en tempura, que a veces esa templo hace que tenga esos toques crunch, siempre interesantes dentro de un bocadillo, no sabría con cuál quedarme sin ponerle caballo, o con este, digamos, es que los sabores son tan diferentes, son sabores muy muy diferentes, son extraños, porque son combinaciones inventadas por el chef de Cal Carrero, y yo os digo, si no queréis así innovar con bocadillos especiales, siempre tenéis los almuerzos populares, pero yo os digo que merecen muchísimo la pena estos bocadillos especiales, porque están tremendos. Bueno chicos, pues vamos a terminar la grabación aquí en Cal Carrero, aquí en el barrio de San Isidro, en Valencia, en el almuerzo de hoy, y nos cobran un total de 21,75, os recuerdo que los bocadillos especiales del Cal Carrero, valen 9 euros, con todo lo que llegaba, es decir, café, bebida, el bocadillo, el gasto, y una ensalada especial, y lo que son los bocadillos populares, o el almuerzo popular, está en los 6 euros, que llevan lo mismo, salvo la ensalada esta que hacen ellos con piparra, una especie de gildas, vamos. Estamos muy contentos, a nosotros nos cobran 21,75, que lo que nos han cobrado es medio almuerzo de Cal Carrero, los dos medios almuerzo de Cal Carrero a 7,50, nos cobran media de croquetas, supongo que en la etapa vendrán 4, nosotros hemos pedido 2, nos han cobrado medio, 1,75, la verdad es que 4 croquetas por 3,50, por 3,50 es muy barato, muy muy barato, y los pinchos nos los cobran a 2,50 cada uno, que también es un pincho de tortilla tremendamente barato, estamos acostumbrados a pinchos, por ejemplo, en la zona del Cabañal los cobran a 4 euros, casi todas las casas, así que estamos muy contentos con el precio, realmente los almuerzos especiales a 9 euros están muy bien de precio, los almuerzos populares por 6 también están muy bien de precio, así que ya como os decía, muy contentos por cómo hemos almorzado aquí, la estancia de la terraza es espectacular, es una terraza amplia, cuando pega el soletes está de categoría, corre airecito también, que es muy interesante, la atención es exquisita, ha salido el chef también a saludarnos, y la verdad es que estamos muy contentos por todas las facilidades que nos han dado a la hora de grabar hoy el almuerzo, sabores muy especiales, con combinaciones muy extrañas, pueden resultar extravagantes, pero que casan a la perfección, y tienen sabores muy buenos, son almuerzos de categoría, nos quedamos sobre todo con ese pan molloso de aceite, que está espectacular, y sus combinaciones, sus salsas, es decir, el invento en sí del bocata está muy bien pensado, la combinación, la mezcla está muy bien pensado y está muy bueno, y luego pues tienen detalles muy interesantes, como que la tortilla no la calienten, la Ioli estaba espectacular, yo digo que estaba de llorar de lágrima, así que nada, acabamos muy contentos, o sea, os recomiendo que si estáis por la zona, si estáis por la zona de San Isidro, todo el tema este de Tres Cruces, Vara de Quart, o sea, no dudéis, llamar, o por Instagram también podéis hacer la reserva, el local interiormente no es excesivamente grande, pero la terraza es espectacular, y tanto por las mañanas, a la hora del almuerzo, desayunos, como luego por las tardes, a la hora de las horchatas y helados, se está espectacular, así que merece mucho la pena que vengáis a probar los bocadillos tan especiales que hace Cal Carrero, la materia prima es excelente, están muy buenos y merece mucho la pena, así que sin nada más que decir, gracias por ver mi canal y no olvides darle like y suscribirte, y sobre todo, acuérdate de darle a la campanita para que te salten las notificaciones, mis próximos vídeos de Piñón Crónicas Gastronómicas, hoy almorzando en Cal Carrero, en el barrio de San Isidro, en Valencia, nos vemos, como sabéis, en los próximos vídeos. Ya, claro, el rubro lo hace, le da un 6,5 para que la tortilla de patatas gane, ¿sabéis?, porque el tío es muy listo, ¿sabéis?, yo le doy un 8,5, el rubro le da un 6,5... Pero hemos dejado un empate. El tío lo que quiere es que queden iguales, pero...